El Hospital Nacional de Niños, en conjunto con Doña Dona, regalaron sonrisas a los menores que llegaron a una visita externa en el centro médico este Día del Niño. Bueno, realmente para nosotros es un día muy especial, celebramos el Día del Niño y ojalá que ese Día del Niño lo celebremos siendo conscientes que nos falta mucho por avanzar. Al hospital nos preocupa tanto niño agredido que ha aumentado el número diario que recibimos y aunque la celebración de hoy es una celebración para divertirnos, también que sea una celebración para motivar la denuncia, la protección hacia los derechos del niño y sobre todo que nosotros como adultos sepamos que estamos en obligación de protegerlos. En la Nación Costarricense, el 9 de septiembre es un día de celebración para todos los niños y este viernes fueron sorprendidos con más de 500 donitas en el hospital. Esta iniciativa tenía como objetivo regalar sonrisas a todos los menores que acudieron a la sección de citas ambulatorias. El representante de la empresa nos contó la razón por la cual decidieron sorprender a todos estos pequeños en el hospital de niños. Lo que pasa es que en el hospital hay una actividad, una fiesta que se da después, pero no cubre a todos los niños del hospital. Entonces lo que nosotros queríamos era abarcar un poco lo que es el área del lobby principal, que no lo abarca la fiesta, que son los niños que vienen a cosas ambulatorias y vienen a citas solamente. Entonces queríamos que ellos también tendrían la oportunidad de tener una sonrisa y de ser felices. Esta es la primera vez que se realiza una actividad como esta y sí que regaló sonrisas a todos los que por razones médicas no pudieron participar de las fiestas. No podía ir a la fiesta porque tenía que ir a la hospital. En el hospital de niños hay 256 menores internados, a quienes se les realiza otra actividad para celebrar el Día del Niño, ya que por su condición médica no pueden salir de las instalaciones. No solo los menores celebran, todos los que tenemos un niño adentro estamos de fiesta este 9 de septiembre. ¡Feliz Día del Niño! ¡Suscríbete al canal!